Mirá, hoy fueron alrededor, no, alrededor no, se presentaron 24, 25 denuncias, más alrededor de 70 más que van a ingresar, expuesta por Nicolás Rocha, que fue uno de los apoderados, que hoy concurrió a la audiencia mediante el Zoom. Y bueno, la verdad que es vergonzoso lo que se está viviendo desde el espacio y creo que también desde lo institucional, porque esto no es solamente que deja entrever lo mal que se hizo dentro del espacio, sino que le sigue faltando el respeto a las instituciones, a la política en sí, creo que es muy grave y de un grado de irresponsabilidad lo que sucedió acá. ¿Ustedes reconocen que dentro del espacio o dentro del espacio reconocen que esto hubo falsificación? ¿Hasta hay gente que ya murió? Por eso digo, acá hubo situaciones que, bueno, la justicia tendrá que investigar y estamos poniendo a disposición todo lo requerido y de esa forma se está haciendo. Yo en lo personal, obviamente que me pongo a disposición, me puse a disposición en forma rápido, porque bueno, fui el primer acusado de que esto sucediera según versiones mediáticas, ¿no? Obviamente que yo de la justicia no he recibido absolutamente nada, entonces en consecuencia yo me presento en forma voluntaria, espontánea, a ponerme a disposición y considerar todas las herramientas y todo lo que la justicia sí requiera. ¿Usted estuvo en contacto con Villaverde? ¿Ha tenido alguna respuesta? Por el momento no, no, no. Esto cuando comienza con todas estas situaciones y estas cuestiones, bueno, no es que estemos peleados, sino que bueno, estamos distanciados y estamos sin comunicación, no estamos teniendo diálogo, pero no quiere decir que estamos tras el mismo objetivo, ¿no? O sea, a ver, para que esto se solucione tenemos que colaborar desde todos los sectores y desde cada lugar que tiene el espacio. Yo recién le preguntaba por Villaverde si ha tenido contacto o no alguna respuesta, porque fue ella misma quien en algún momento lo acusó a usted de esta maniobra. En realidad sí, lo dicen los medios, no me consta que ella sí lo haya expresado libremente y que lo haya dicho con nombre y apellido. Me consta porque sé que escuché todos sus dichos y demás y porque bueno, sé que no lo haría, no lo haría, sino que hay una intencionalidad de otros actores que así lo dejaron entrever, ¿no? Como que ella dijo que yo, como que yo dijo que Bianchi, que el otro afectado, pero sabemos que de ella no salió el nombre nuestro. Zúnica, ¿y usted reconoce a quién o quiénes se pudieron realizar justo estas maniobras? A ver, decir quiénes o quién, yo creo que está ya en manos de la justicia. Yo sí digo que hay dos responsables que tendrán que dar explicaciones y si fueron ellos o ellos saben quiénes porque son los que estuvieron en este último lapso a cargo de normalizar el resto de las adicciones faltantes, tendrán que dar respuestas y así lo requiere la justicia. Yo tengo entendido que, o comprendo en esto, que el lugar para poder aclarar es la justicia. Los medios creo que cumplen un rol importante para darnos a todos la posibilidad de expresarnos, pero quien determina la verdad y la veracidad de las cosas es la justicia. Si bien ahora hay un plazo, ¿cómo continúa el partido durante todo este tiempo? Hasta que no se regularice estas adicciones que están en forma irregular y que están observadas, si se quiere, ¿no? Estoy hablando de más de 70 denuncias, con lo cual no es un tema menor. Pero acá hay datos de que se han, a ver cómo sería la palabra, han usado un padrón de una institución. Sí, hay docentes, por ejemplo, de Cinco Saltos que se ven afectados por este tema. Sí, sí, y en casualidad, o sea, son todos de una misma zona, ¿no? La parte de Cinco Saltos, esa zona de Cinco Saltos, Barra del Medio, Campo Grande. Y bueno, la justicia en este caso actuará, tendrá que ver este. Y nosotros poniéndonos a disposición, que es lo que estamos haciendo, lo hice yo desde el primer día, cuando salí en el primer medio, donde se me acusaba de algo. Entonces comprendí que el lugar que correspondía hacerlo era a través de la justicia y así lo hice. ¡Gracias! ¡Gracias!